No puesto en posición, de que cuando bajo le gusta, le asusta, sabe que soy su gata, no le cago, no Voy a castigarte por tu mala conducta, y salimos juntos, tenemos un par de más gustos, tírame una foto, que se vea Suri Heavy, wey al jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a pesos pluma Esa falda, chiquitita, ay que bonita te queda Yo la veía, de los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni, yo la saco, hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Me enamoro en la primera cita Te estoy amando hace rato, te quiero ponerte en cuatro, yo sé que tú que tumbas No puesto en posición, de que cuando bajo le gusta, le asusta, sabe que soy su gata, no le cago, no Voy a castigarte por tu mala conducta, y salimos juntos, tenemos un par de más gustos, tírame una foto, que se vea Looking for, she said I want something that I want Something that I tell myself, I need something that I want Tú eres mía, yo sé, y me gusta tu piloneo, y yo con el malo que te da tu cintureo Es flaco que estoy, pero tampoco soy feo, no creas que va de robo si me roben un peteo Es flaco que estoy, pero tampoco soy feo, no creas que va de robo si me roben un peteo No puesto en posición, de que cuando bajo le gusta, le asusta, sabe que soy su gata, no le cago, no Voy a castigarte por tu mala conducta, y salimos juntos, tenemos un par de más gustos, tírame una foto, que se vea Me enamoro la primera cita Te estoy amando hace rato, te quiero ponerte en cuatro, yo sé que tú quieres un vato, que le de corte belleza Dime por qué estás con ella, si sigues pensando en mí, tú sabes que si la dejas me voy a toda por ti Solo tú y yo hablamos en un idioma, que comerme bien tiene el diploma No he podido conectar con otra persona, siempre vuelve a mi mente cuando estoy sola Oompa, lompa, tumpa de du, I've got a tragic tale for you Oompa, lompa, tumpa de di, If you are wise, you'll listen to me Haceme parar cuando me lo rosa, abre la tienda como una mariposa, a todo se le moja la babosa Mi baby come caro, tú la llevas con de rosa, yo te llevo en balbosa Le pido pa' la próxima esposa, ve que no seas celosa, que tú no eres mi esposa, pero yo voy a ponerte la esposa ¿A qué hoy estás conmigo y mañana con tu dueña? Si me vuelves a pasar me muero Me gustas pero tengo miedo, fallar en el amor Te loco por romperte, ponerte en cuatro y esto tolan verte Gírate bellaca, tú sabes que voy a joder Loca con la suciería, chingándome la tardía, me la paso La amarro de la cama por los brazos Te gusta mamá el bicho, yo lo sé, después de cuatro filmes Tú eres mía, yo sé, y me gustan tus pioneros Y me voy a ponerte con el malo que te da tu cintureo Cintureo, que, 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 blanco Tani Flo Y la Bellacá What's up Yo estoy que te parto y tú gato barato I wanna be yours, I wanna be yours Para, 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 para todo Apaga luz, apaga todo Apaga luz, apaga todo Le pregunté si cómo ve la chinga y se reía Poner carita bellaca, esa es la movida Prende el filipo al estrés Y a lo que límite A mí cuando bejo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la cabuna Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de malditos Tírame una foto, que se vea Pero nadie mientras hacemos cosas feas All the birds love are better Do what we love most of all Moon and the stars, strumming guitars That's why we love carnaval Laia, 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 laia LA MONTE, ELA MI LADA Me cruzó la merca y yo le pagué la narga Frecita, su mamá no sabe nada Aprovecho la situación pa' apoyarte la cosa Me dijiste que tu novio te molesta, mami que te acosa La cosa se puso bien peligrosa Sé que tengo pinta de negro, igual te la pinto de rosa Estaba todo tranqui, pero pusieron el rescapanqui Callo Te da tu cintureo Te da tu cintureo Te gusta como a ti te lo meneo Pítame la que te la coloreo Quiere que te dé mi cintureo Dale, ponte en pose, mamacita Y no copio, no copio Pero por lo pronto, mami Mamá, mela, mamá, mela 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 Mamá, mela Baby, hace tiempo no te veía Haceme parar cuando me lo rosa Abro la tienda, compro la mariposa A todo se le moja la babosa Mi baby come caro, tú la llevas con de rosa Te pello en balbosa Le pido toda la próxima en la posa Y que no se hace rosa Que tú no eres mi esposa Pero yo voy a ponerte la esposa Estudia la intel, eso no está el fiero Se besa con sus besties Pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters le picheo Y no juego MLB Vamos a comer Capo Gonzalo Por nunca ir de malo Vamos a comer Capo Carlos Movimiento en Monte Carlo Viviendo bien sin hablarlo Viviendo como Juan Palomo We were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up I will not give you up Bórralo, bórralo, bórralo Charly, charly, charly La tengo con las manos a los lados Como el labioncito Con los ojos chiquitico Y volando Y es un salsa, un salsa, un salsa, un salsa, un salsa Y la lleva allá abajo Ella, 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 ella que me lo ponga pa' trah, 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 trah Y la Kant Ra Extra Quiero que te traje Yo no soy dura, dura, yo soy dulísima Que no soy cara, cara, secadísima Que no soy bella, o soy bellísima Que no te hiperra, te hiperrísima Ay, lo que sea humana traje. Ay, gracias, gracias. ¿Te gustan? No, pero lo importante es el detalle.